Llega finalmente a juicio la investigación por el asesinato de Otoño Uriarte. Luis, tenemos una nota muy interesante, pero queremos conocer mayores detalles. Bueno, cuánto ha transcurrido, ¿no? Cuántos años de incertidumbre, de dolor, de desesperanza, de impunidad también, por qué no decirlo. Nos visita esta noche Roberto Uriarte, papá de Otoño, y también con Gabriela Procopiú, que es su abogada. Buenas noches, gracias por acercarse aquí. Sabemos que han venido desde Chipoleti, ¿no? Y les ha tocado un viaje largo por esta ruta. Así que primero le queremos agradecer. Roberto, bueno, cuánto tiempo ha transcurrido, y me imagino que han atravesado por distintos procesos, ¿no? Tal vez de desesperanza, de sazón, de no creer en la justicia, y me imagino que en algún momento también han descreído de absolutamente todo tras la desaparición de Otoño, ¿no? Sí, tal cual. No, con respecto a lo que decís, el descrevimiento de la justicia sigue siendo el mismo. No hay algo que nos haga sentir de que pueda llegar a haber justicia. En principio eso, ¿no? Con respecto a lo que decís. Está todavía en la memoria de muchos, ¿no? De aquellos que nos sentimos también cuando se conoció esa información que causó tanto impacto por aquellos años. Bueno, los medios de comunicación también indagaron, investigaron sobre ese caso, y siempre parecía que en algún momento se iba a resolver algo y siempre quedaba en la nada. No sé, una sensación como periodista, como tantos años de seguir el caso. Tal vez ustedes la tuvieron en varias oportunidades. Sí, claro. De hecho, no hubo intenciones de resolverlo. ¿Por qué cree eso, Roberto? ¿Por qué hubo mucha complicidad y mucho encubrimiento en el caso? ¿Entre quiénes? Entre el Poder Judicial, el Poder Policial, el Poder Judicial. Y, bueno, eso llevó a que informes dentro de lo que es el expediente se perdieran. También pericias que en su momento deberían haberse realizado, que no se realizaron hasta hace algunos años, que concretamente no se pudo hacer por el desgaste de la prueba que se debía realizar. Bueno, hubo mucha desidia de parte del Poder Judicial, mucho manoseo y mucho encubrimiento. Eso fue lo que pasó y que llevó a esta instancia, ¿no? A que transcurrieran 18 años y después del cambio de fiscalía en su momento, hace un par de años atrás, y la incorporación de Gabriela con otro compromiso en la causa, bueno, se pudo avanzar, a pesar de que se hizo todo como para que esta causa caducara en el tiempo y se cerrara, ¿no? Vamos a saludar a la doctora Gabriela Procopio. Muchas gracias, doctora, por acercarse y por compartir esta charla con nosotros. ¿Qué cambió desde esos años a esta fecha? ¿Quién encontró algo nuevo, novedoso? ¿Fue una pista que se agregó? ¿Qué fue lo que se sumó y qué cambió el destino de esta causa de la desaparición de otoño? Sí, yo con la investigación que realicé pude aportar tres testigos más a la causa, tres testigos que fueron claves para poder avanzar y poder elevarla a juicio. Como decía Roberto, hubo mucho que se perdió con el paso del tiempo. Cuando yo agarré la causa, tuve que batallar contra lo que se había perdido, lo que se logró encubrir y con el paso del tiempo. Más que nada también que juega una muy mala pasada en situaciones donde uno tiene que investigar un crimen. Así que, bueno, cuando tomé la querella, lo primero que hice fue escuchar muchísimo a la familia, a Roberto. Nos tomamos una tarde completa para conversar sobre qué es lo que él sentía que podría haber pasado. Y de ahí arranqué con un expediente que tiene, hoy legajo, que tiene más de 45 cuerpos, o sea, más de 9.000 fojas para leer y de las cuales hay bastante poco, o sea, hay cosas que no son muy válidas para llevar esto a la verdad, que es lo que nosotros pretendemos. Doctora, y después de ese análisis que usted ha realizado, ¿cómo podemos contarle a nuestros televidentes cómo fueron esas últimas horas de otoño? ¿Qué pasó con otoño? Nosotros sostenemos en la teoría de nuestra causa, que es la que vamos a llevar a juicio, que otoño cuando reintegra a su hogar, bajo un plan anterior, que habían concretado los que hoy tenemos como imputados, más personas que también estuvieron involucradas, pero que hoy todavía no hemos podido avanzar en contra de ellas, las secuestraron. Y que después, con fines, nosotros vamos a sostener que es con fines de trata. Yo lo vengo manifestando hace bastante tiempo, que esto fue con fines de trata. El miércoles tenemos una audiencia que solicité en agosto del año pasado, hemos tenido idas y venidas, es más, la última audiencia tuvimos que postergarla porque tres de los imputados no se presentaron y uno no estaba en condiciones como para estar en la audiencia porque estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol, que me pareció una falta de respeto total, o sea, es una falta de respeto constante siempre hacia Roberto y hacia toda la familia y la comunidad completa, y la memoria de otoño. Una de las cosas que nosotros planteamos fue que la audiencia no se podía celebrar por Zoom, que necesitábamos el tema de estar presencial. Claro. Así que, bueno, vamos el 31 con toda la esperanza de poder comenzarla, la audiencia de control, y finalizarla ese mismo día. Vamos a tener un bloque, al principio va a ser desde las 13 horas, pero nos avisaron que tenemos quizás hasta las 20 horas, disponible, así que la idea es iniciar y finalizar. Una audiencia totalmente importante para lo que es la justicia penal, que es donde uno se arma para ir a juicio. Con eso está, Andela, Bariela, este manoseo que ha sufrido la familia y obviamente la memoria de otoño, ¿tiene que ver con el poder político detrás de todo lo que pasó? Y no podría contestarte esa pregunta sin meterme en un problema, pero sí, o sea, a ver, una de las cosas, eso lo dijo un defensor en una audiencia, que después de este juicio, cuando se anoticiaron de que habíamos solicitado que se elevara a juicio, íbamos a tener que hacer otra causa para ver la complicidad político, policial y judicial que había tenido la causa. Veremos si tenemos la posibilidad de poderlo hacer. Realmente nosotros hoy vamos paso a paso. El 31 tenemos una audiencia que va a ser muy importante porque nosotros como querella vamos a solicitar que el tribunal competente sea el juicio por jurados, más allá de que tenemos un decreto del Tribunal Superior de Justicia, yo voy a plantear que este decreto es anticonstitucional, que no corresponde que sea un jurado colegiado, no quiero adelantar mucho cuáles van a ser los fundamentos, el que sí me parece sumamente importante decir es que la familia y Roberto, la familia de Otonio, y más que nada Roberto, tienen 18 años de sobradas razones para no confiar en un tribunal colegiado. Así que es un deseo completamente de la víctima, que tiene los mismos derechos que los imputados, y que merece recibir la verdad y tener un juez natural, que sería un juicio por jurados. Doctora, le quiero hacer una pregunta porque me llamó la atención algún dato que intercambiamos a propósito de compartir nosotros en nuestro rol de periodistas, otro proceso judicial, la consultaba y me había dado un dato que no hubo certificado de función de Otoño. Es una cosa que a mí me llamó la atención por el tiempo transcurrido, digo, me llama la atención como periodista, a nuestros televidentes les debe llamar la atención porque parece que es una idea todavía que sigue abierta, digamos, casi de seguir respetuosos con la propia memoria de Otoño, ¿no? Y ni hablar de la sensación que debe generar en el marco de la familia. Y totalmente porque nosotros cuando hablamos con Roberto, quizás él lo puede manifestar. De llevar los restos de Otoño para el crematorio, para que la familia pueda despedirse y finalizar con esa parte, ¿no? Porque ya nosotros en la parte de investigación ya hicimos todo lo que podíamos llegar a hacer con los restos. Así que hablamos esto y, bueno, me puse en el trabajo de conseguir el crematorio, y cuando fui al expediente yo ya había notado que me pareció raro que no había visto el certificado, pero no le di mucha importancia porque imaginé que ningún defensor iba a poner en tela de juicio que Otoño había fallecido, se lo habían asesinado. Pero cuando fui a buscar justamente eso al expediente me encontré con que no estaba el certificado. Jamás se había hecho el certificado de función de Otoño. Fui al registro civil, no estaba registrado su deceso, así que tuvimos que iniciar todo un proceso que al principio nos habían dicho que teníamos que hacer una demanda para asentar la muerte tardía. Yo igualmente le pedí a la jueza de garantías que librara el oficio y que se hiciera esto sin tener que seguir manoseando a la familia, manoseando al padre que todavía no logra disponer de los restos de su hija, de lo que le dejaron de su hijo. O sea, la verdad que fue devastador encontrarnos con esa situación. Para mí fue muy duro. Gabriela, ¿y los restos de Otoño dónde están? Hoy están todavía en la morgue forense, no sé si lo digo. El sábado, este no, el otro, ya van a estar en manos de la familia para la cremación. Bueno. Roberto, quiero cerrar con usted esta noticia, reiterarles el agradecimiento. Sabemos que debe ser nuevamente revivir todo, ¿no? Como un proceso que no termina nunca y que han pasado 18 años y que no solamente tiene que ver con la causa judicial, sino también tiene que ver con lo que comentaba recién la doctora, ¿no? Bueno, pasar años sin tener un certificado de obtención, sin poder darle un final a los restos de Otoño. La verdad que debe ser una sensación de tormento periódica que se va generando. No sé si coincide, pero creo que como familia me imagino que deben sentir eso, ¿no? Sí, claro. Tormento. Sí, sí, es algo así. Es revivir todo lo que aconteció y toda esta manipulación que hubo de parte del sistema judicial y político también, ¿no? Irónicamente, esta causa lleva todavía, todavía es una causa que se menciona como desaparición forzada agravada por su duración. Esa es la carátula de esta causa. O sea, ahí es algo totalmente irónico, ¿no? Porque Otoño no está, ya fue asesinado. Seguimos con esa carátula. Entonces, bueno, todo lo que encierra, ¿no? Tener que seguir sosteniendo que Otoño está desaparecida. Es muy irónico de parte del Poder Judicial, ¿no? Claro. Roberto, doctora, le agradecemos mucho esta visita. Bueno, y esperamos realmente encontrarnos junto a muchas personas que están mirando este informativo en muy poco tiempo, con un proceso judicial contra las personas que serán llevadas a juicio por el femicidio de Otoño Uriarte. Gracias.